...que Shakira volvió a Barcelona, no solamente para llevar a sus hijos, Sasha y Milan, que les corresponde pasar las vacaciones de verano con su padre, sino también para ver a Lewis Hamilton en Fórmula 1. Sí, los boxes ya están tirando en el mundo de la Fórmula 1. Pero ¿sabés qué pasa? Ya está en otro nivel. Está en otro nivel. In your face, Piqué, para que traigues y mastiques. No solamente estuvo en los boxes, sino que además... Bueno, así dice la canción. ¿Qué pasa? Está en el lado de la... Sí, ya nos dimos cuenta que la muerte con vos aquí. Ya nos dimos cuenta. Estoy con vos a morir. ¿Sabés qué pasa? Es más Shakira que Shakira. El otro dijo, ay, mirá, es más joven que vos, tiene 22. Y ella le dijo, ay, mirá, es más rico que vos. Y es Lewis Hamilton, querido. 22 años tiene Lewis Hamilton. No, no, no. Pará Shakira. Pará Shakira, la cuna. No tiene más huracán, pobre. Y hay que jamito, rapidito. Quiero decir que no solamente pasó esto, sino que Lewis Hamilton dijo, me voy a tener que conseguir una latina. Ah. O sea, no se la hicieron esto. ¿Vos estás segura que no son amigos? Viene serio esto, ¿no? ¿Vos estás segura que no son amigos? Y yo no me voy a verlo a los boxes por ser amiga. Si me quemo, me quemo por algo. Muy bien, Álgi. Tienes razón. Tip, Shakira. Y Shakira se la ve muy feliz. Mirá, se va a traer ese novio. Así es. Así es. Chau. Chau.